Está en la sala la señora Emilce Mandolesi de Vara, que escribe en la sección Ideas e Imágenes del Diario de la Nueva Provincia. Me voy a tomar un atrevimiento, Emilce. En su artículo, El aporte de la sabiduría popular, en referencia a Kela y su libro, comienza diciendo que a lo largo de 600 páginas, Kela Merino tuvo la paciencia de elaborar desde 1997 esta enjundiosa obra junto a sus jóvenes alumnos del Colegio San José. Y yo tomo esta referencia, y en este caso para agradecer a los alumnos del Colegio San José que hoy nos acompañan, Julia Gerardi, Guillermo Nielsen, Rodrigo Terron, que me atrevo a decir hicieron el trabajo del campo. Puede ser. Y si no lo hicieron, lo hicieron en el campo también. Fueron y vinieron. Algunas cosas para contar, otras quizás no, ustedes sabrán decirnos, pero queremos agradecerles que hoy hayan dejado sus actividades y nos acompañen en este momento. Bueno, a relega Kela, siendo ustedes un eslabón muy importante. A ver qué nos cuentan. Bueno, buenas tardes. Para empezar, los burros del resplán éramos nosotros. Éramos un curso que no éramos muy calmos. Éramos bastante, éramos poquitos, pero éramos muy revoltosos. Éramos muy compañeros, muy revoltosos. Y no sabemos cómo nos metió en este lío Kela. Porque realmente no nos acordábamos bien. Pasaron muchos años, pasaron 16 años de que hicimos el trabajo. Y muchos no nos acordamos. Gracias a Ebuje por hacernos acordar. Fue, en realidad empezó, estuvo bueno. Empezó con este refrán y nos fue enganchando de a poco. Y terminamos juntando, en realidad, 4200 refranes, que era una banda de refranes. Y los fuimos separando y hubo muchísimos repetidos. Y quedó la cantidad que vos decías. Bueno, esos se fueron separando, clasificando, creo yo. Y hay anécdotas bastante buenas con respecto a los refranes. Hemos encontrado refranes, por ejemplo, que hacían alusión... Era para yo, por ejemplo, íbamos al baño y pensamos en refranes. Y amanecíamos pensando en refranes. Habíamos, sabíamos, era una campaña pro-refrán que habíamos puesto urna en otras escuelas. Pedíamos refranes a los abuelos, a los primos, a los tíos. Aprendimos cualquier cantidad de refranes. Pero fue así, como una especie de... De alguna manera nos hizo... No sé dónde tocó. O, claro, en algún punto nuestro tocó, que nos hizo entusiasmar muchísimo con eso. Y bueno, ahí terminamos juntando. Había incluso Villa aquí que está contando. Sí, hicimos como cuatro boomas. Se iban poniendo en distintos comercios. Y se iban contando. Toda la semana nos íbamos cambiando, íbamos vaciando. Íbamos compilando todos los refranes. Después también nos dio la idea de entrevistar a nuestros mayores, a nuestros abuelos. Que ahí encontrábamos un montón de refranes que no conocíamos. Cuando nosotros usábamos, realmente, los refranes más comunes. Que en su momento no nos dábamos cuenta. Como que Villa nos hizo ver que pasaban todo el día, en cada momento del día. Y no nos dábamos cuenta. Hasta que nos hizo interesar por este tema. Y ahí empezamos a caer. Y como que nos atrapó en eso. Y empezamos a trabajar todo. Fue un año entero. Un año completo fue. ¿Empezamos en un segundo? No, no. Empezamos. Hoy Analia decía que Kera entró en 1927. Y bueno, fue el año ese. Ahí ese año la tuvimos nosotros. Aquila. Y bueno, ella después siguió. Ella después siguió investigando y recopilando. Y este... Pero bueno, fue ese momento. Así eso. Ni nosotros hoy decíamos. No nos acordamos del burro que rebuzna. Esto fue en la prehistoria. Éramos los jóvenes alumnos. Esa es la manera de hacernos callar cuando entramos. ¿Viste? Que Sergán lo decía para que nos calláramos cuando entramos para empezar a trabajar. O sea, no había manera. Pero hay un montón de anécdotas. Por ejemplo, algo que yo me acuerdo mucho de Kela. Ya que estamos hablando de esta cuestión emotiva. Es que había algún chico. Que no importa de qué curso era. Que por ahí no comía bien. O a la mañana no podía tomar. No desayunaba. Entonces Kela se enteró de eso. Y todos los días sin que se enterara le compraba un sándwich. Una cosa que nos parece bastante sencilla para ese chico. Era maravillosa. Y eso hablaba muy bien. Y a nosotros esas cosas que uno en la adolescencia nos marcaba mucho. Porque, qué sé yo. Era otra escuela, como decía Nariz. Una profesora. Que para nosotros en esa época los profesores eran seres de otro planeta. Se dignara pensar en alguno de nosotros. Era algo muy lindo eso. Y ella lo hacía. Después uno de grandes se entera de esas cosas. ¿Por qué lo hacía? A nosotros nos parecía que era porque le... ¿Me entienden? Que le quería... Que le regalaba un... Claro. No sé. Otras anécdotas. Después vamos a contar una que no le va a gustar acá a la compañera. Bueno, también otra de las anécdotas que yo por ahí me acuerdo de que la fundía para un día en San Francisco. Que la propuesta del colegio era salir de la escuela hacia la comunidad. Entonces había diferentes... Cada uno se iba a un lugar, a distintas instituciones. Y el que no se quedaba en el colegio, yo daba en el colegio. Yo, por ejemplo, elegí ir con ella a la escuela 501 a trabajar con los niños especiales. Fue, creo que mi paso para el colegio, el mejor día. Porque la pasamos tan bien. Aparte de ella como que no se metí... Me había envuelto en una cosa que me hizo preparar, pero un montón de cosas que yo no me di cuenta. Y yo me aparecía en la escuela 501 con rompecabezas, con cuentos, con colores, con cartulines, con un montón de cosas. Y me dice que no podía haber traído todo esto. Le digo, sí, pero lo preparé a ella. Entonces le sacaba rompecabezas a los chicos, jugábamos con los chicos. Y ella en ningún momento... O sea, ella lo que hizo fue entusiasmarnos. Pero en ningún momento me dice, mira, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer otro. No, ella te dejaba. Ella te daba el puntapié y te dejaba. Y vos hacés lo que vos quieras. Siempre y cuando estuviera rompeado, no más. Con cualquier cosa. La pregunta que quería contar yo, que acá Julio no le va a gustar mucho. Bueno, como decía la Lía, que él además usaba espacios no institucionales. Y cuando hicimos este trabajo de los refranes, nos llevó al campo. Y capaz que se acuerdan... No, no se acuerden. Hubiera llevado una... Esto es muy fuerte, me voy a contar. Hubiera llevado un tupper con buñuelos que había hecho... No me miren con cara fea. Y bueno, como vimos, mientras tomamos mate, que él era muy del mate, me acuerdo que tenía una pava que tenía un caracol adentro, que giraba y le sacaba el sarro. A mí las cosas que no le quedan a los 13, 14 años, me llamaba la atención el caracol. Y yo le decía, ¿y qué era para qué eso? Ah, para que no se le ponga sarro, una cosa de chico, ¿no? Bueno, y comimos, ¿no? Un buñuelo, dos buñuelos, vaciamos el paquete y quedaba el tupper y quedaba uno. Bueno, volvemos a Dorrego, satisfechos con los buñuelos que había hecho Julia, que deben haber sido los primeros en su vida. Y cuando vamos a la escuela, otro día viene y le dice, ¿sabés que se le murió el gato? Dice, sí, dice, ¿qué les pasó? Dice, teníamos un buñuelo en la garganta. Esa nota la contamos siempre. O estaban muy bombosos y que la se reían. Nos hemos reído que siempre que la encontrábamos, después del más grande, cuando veníamos de estudiar en Bahía o eso, que la cruzábamos en la calle, era el tema del gato y se reía, la carcajada. Fue esa nota de chico que le quedan, ¿no? Si no sé, vos querés acordar. No, sí, después la feria de ciencias también. Ah, también. Después de tipear. Lo raro es hacer trabajar un chico de 15 años, fuera de horario, y con las ganas que trabajábamos, es muy difícil de negociar un profesor, me parece. No sé si ahora se quedaría pasando, pero bueno. Ahí, generalmente, nos juntábamos en la casa de Rory, que a veces también iba a Kela, y nos pasábamos horas tipeando y pasando los refranes, y ella nos daba idea de cómo pasarlo. Eso me acuerdo mucho. Después, otra vez también fuimos al campo. Sí. Dos o tres veces más. Fumimos dos o tres veces más al campo, y esa vez no maté nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, porque ya no llevé más comida tampoco. Ya después me... Ya dije no. Ya después no. Después también íbamos a trabajar en el taller de... Ah, de pintura. De pintura boloñal que era. Un espacio también. ¿Cómo lo llamaban? Ay, no, no. Yo lo llamaba. El tallercito que... El aguantadero. El aguantadero. Así lo llamaba. Así lo llamaba. Sí. También fuimos un par de veces ahí. Y siempre, como decían, era desde el refrán, la cosa campera, siempre con el tema folclórico, Flor de Piel. Y también le gustaba mucho la guitarra. Porque yo un par de veces llevaba la guitarra a la escuela y se ponía a cantar con nosotros. ¿Sabía algún acorde también? ¿Había estudiado en algún momento algo, no? El piano. O el piano era que tocaba. Algo de música así. Sí, con seren. Tenía algo. Sí, después tenía más energía hasta que nosotros, me parece. Por eso no lo tratamos. Que él seguía, seguía. Yo lo que veo que por ahí, en mi caso me ha marcado bastante lo que decía por ahí Analia de rescatar lo autóctono, lo dorreguense. Por ahí uno se da cuenta de todo esto cuando empieza la universidad y tiene que empezar a rendir finales. Todas esas cosas. Que por ahí uno va preparando temas y dice, bueno, tenés que preparar un tema sobre tal cosa. Y empezó a pensar sobre... No hago sobre Dorrego. Y me terminé dando cuenta que toda mi carrera, todos mis finales fueron todos sobre Dorrego. Y digo, algo debe haber tenido que ver porque al fin de cuentas fue como muy influenciada. Nosotros tuvimos mucho tiempo a ella. Pasamos muchas horas con ella. Tanto haciendo los trabajos, en clases. Era mucho tiempo. Mucho tiempo. No me ha quedado tan mal. No sé, entrañar a una persona con una luz adentro que tenía algo distinto. No sé. Siempre la recordamos con mucho cariño y yo estaba en Bahía cuando me enteré que había fallecido y fue como muy... Porque me pasó lo mismo que en Alía. La vi una vez más cuando vino una de las veces que venía de estudiante y fue la última vez que la vi y fue como que no... No sé. Me dejó una sensación extraña. Una persona muy entrañable, muy buena, muy amable. Un ser humano distinto. Algo distinto tenía algo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.